El Ejecutivo Regional ha entregado esta mañana unos premios muy especiales, los del voluntariado social, que cada año reconocen la labor desinteresada de personas o colectivos que ayudan a los demás. Dice su voz entre aplausos que hacen falta muchas manos para hacer este mundo habitable. Evitar la soledad de los mayores, acompañarlo, escucharlo. Por eso creó Lola Dorado hace 25 años el primer grupo de mayores que ayudan a mayores. Hoy hay 19 asociaciones en la región y miles de personas felices. Una, ella, que ha recibido el premio de voluntariado social. Ahora esta psicóloga jubilada sabe que aún queda más camino. Yo tengo que devolver todo lo que se me ha dado. Tengo una enfermedad grave, pero no me va a impedir, mientras tenga lengua y ánimo, de extenderla y divulgarla a los cuatro vientos. Y quiero que se enganchen a los jóvenes, porque creo que el que prueba el voluntariado se engancha. Comparte hoy Galardón con Isabel Roldán. Hace dos décadas sufrió un cáncer y padeció otra soledad. La ausencia nos cuenta de recursos. El apoyo psicológico que empezamos voluntarios, en estar con ellos, el acompañamiento, el fisioterapeuta. Todas esas labores no hubieran sido posibles sin una acción voluntaria. La Asociación Oncológica Extremeña nació con 13 voluntarios y hoy tiene seres por toda la región. Cumple 15 años con un premio en su mano amiga y su presencia incansable al lado de quienes más lo necesitan.